O, 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 o Yo no sé Aversarnos a los amigos El del estilo Esta noche cambió Con tu sol y yo no quiero ser rico La luna me avisó Vení, lo estás te atentando Bueno, así me dio Una de tus estrellas Que me acompañe hoy Te he perdido Con mi soberbia yo decidí De ignorar con tu consejente Que me querías ya vivir No te decí, no te excluí La cosa que fue de mis actos ya Ya esperé a seguir, pues ya lo hablo sobreviví Ahora sé que la obediencia es un valor que bendice Y sé que ser rebeldes a mis atenderos vices Llega mi familia, de aquí nunca lo quise Espero y me perdone por todo lo que unia dice Y sé que la fidelidad es un tesor Amor, que se debe cuidar y más que error Respeto, si llega luz y cuerpo yo rincón Ahora es todo el mundo que me cante el poquitón De esta noche cambio, se esconde el sol y yo No quiero ser el mismo, la luna me avisó Venido a estar de adentro, no veras y me dio Una de sus destellas que me acompañe hoy Esa noche cambio, se esconde el sol y yo No quiero ser el mismo, la luna me avisó Venido a estar de adentro, no veras y me dio Una de sus destellas que me acompañe hoy En el estilo, en el estilo Si, 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 escuchamos nada ¿Por qué no es esto? ¡The best opportunity to be quite, 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 quite ¿Per atmósito, el verano, el verano, el verano ¿Qué es esto? ¿Por qué no es esto? ¿Por qué no, el verano, el verano, el verano ¿Por qué no se puede conseguir eso? Me dice, te espino, un año Tienes la víctima, producciones, baraques ¡Aaa! Hermanos de calle, imposible que yo les falle Siempre hay rojos en los detalles, perros, al vacas en los calles ¿Puuros que ya vayen? Pantieres que ya os cái Las citas que en recuerdo, saben si me gustan las puedo Afexaron, ya no estoy fallo, perros por las terras estoy lleno Van los cortas, estoy enfermo, alcohólico, anormal Cristal, ayerou el Pondolíma, tú dices que me conocen Pues dime dónde están, y dime dónde están Aquellos que decían que me iban a matar Esta fila ya no es muy gata, desde el ya que me da mi gata Luego me vicié con la lata, ahora siento que algo me falta Rica morena alta, que me muerda y endos de pasta Me enterra esta rejarrata, lo voy a decir luchera con falta Las siete, esa es mi carta, las quintiles de más Mi igualdad, mis otros temas, de más que estás Tenemos el apoyo, no tenemos drogas garantías Sin menos unidad, así nos hacemos demostrar Que movemos la villa viendo gente, que te cambia Es la mano que miente, es mi fuerza, está mi consciente Que estoy solo ingenio, yo siente, quisiera que la reviente Mas el link será lo presente, cago en alguien no siente Que escribiendo tengo mi escuela, en la cola a mi me la pena Vela mi letrada arapea, se toca menos en tela Yo la quiero, barra en tela, me la voy a llevar conmigo Quiero ser más su amigo, porque el que hablo como testigo Es mi hermanita de calle, y el que no le guste que calle Sabes bien, no quieres que estalle, venga, venga, como el caromayos Vengo con todos mis hermanos de calle Vengo con todos mis hermanos de calle La barra que ahora me habla, me dice que ya le la ama Que le importa todo con mi fama, y yo la quiero en mi cama Le ofrecí un amor de verdad, me dijo que no sabía amar Y si piensas que me conoces, pues dime dónde están Y dime dónde están, aquellos que decían Que me iban a matar A ver, de no poder hacer nada como esto El del follón y los controles, es el del estilo Hoy es el día a escribir un poco de reggaet, ¿no? Ese es un clásico como el leñeco el loco, hoy es el día a escribir un poco de reggaet Ese es un clásico como el leñeco el loco, tirado para atrás, huma, huma, huma Ya nadie llenará El vacío que dejé en tu corazón Nunca ¡Adiós Arnoza! ¡Stop! El apellido La Torre Perdido estoy, perdido voy Perdido moriré sin ti No habrá final que recordar Solo cenizas del ayer Perdido estoy, perdido moriré sin ti No habrá final que recordar Solo cenizas del ayer Hoy te vas y no volteas, ni una de los pedazas No lo entiendo que suceda, hay un fe y todo mi más Dices que ya no veamos, pides que estaré en paz Las promesas las destrozas, mi mujer ya no serás Verás todo alguien más que te amargas lo que pasa No eres dos como yo, no necesito de un disfraz Verás todo el tiempo, se cerrará entre alguien más Serás otra, en mi vida, en el pasado, así es verás ¡Fumale más, la vi para la paz! ¡Sca! ¡Sca! ¡Oye, bien! ¡Cántalo el...! ¡Cántalo el...!